Miles de maestros de las principales ciudades bolivianas se sumaron al llamado de paro de 24 horas hecho por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia para exigir un mayor presupuesto para la educación y rechazar la malla curricular que consideran promueve la ideologización. El dirigente Rubén Rodríguez representa al municipio de Colcapirua, vecino de Cochabamba. Esto se va a radicalizar, es un paro de 24 horas, orgánicamente nosotros estamos preparados y listos para asumir un paro indefinido si el ministerio no va a dar solución a este conflicto. La maestra Carla Heredia junto a un grupo de profesores recorrieron las calles de La Paz parodiando la famosa canción de Shakira Ibiza Rap. Y realmente bueno a través de estos cantos queremos expresar nuestra molestia con relación aquí a lo que está pasando. En Bolivia no se invierte en educación, en Bolivia prefieren dar dinero a la propaganda política. Estamos cansados de la demagogía del gobierno que realmente hasta las mismas cartillas que ellos pretenden hacer solamente quiere expresar la ideología de este gobierno. Griselda Torres, dirigente del magisterio de Cochabamba, contó que han adoptado canciones de Shakira, el grupo boliviano Maroyu y otros ritmos típicos como los caporales para representar la esencia de la protesta del magisterio. Shakira Maroyu, caporales, morenadas, típicos, todo, toda una variación de creatividad que es la esencia de la protesta del magisterio urbano de Bolivia para desnudar la política antidocente y antieducativa de este gobierno incapaz. Los maestros exigen un mayor presupuesto para la educación, cuestionan que se añadan nuevas asignaturas como inglés, artes plásticas, computación y robótica sin la asignación previa de más recursos y una carga horaria separada. También piden incrementos de sueldo, pago de horas extras y jubilación.